...de investigación y dejan como resultado una persona detenida y la supuestamente responsable para la facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de estupefacientes. Ricardo Castro con todos los detalles. A continuación en HCH Televisión Digital el informe policial enviado desde la ciudad de Ciguatepeque agentes policiales de investigación realizaron un operativo en la aldea El Rincón Ciguatepeque dando con la detención de una persona del sexo masculino supuestamente responsable del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. La persona detenida Concepción López Díaz, 49 años de edad, Unión Libre, comerciante originario de San Francisco Lempira y residente en Aldea El Rincón Ciguatepeque. Al momento de la detención se le decomisaron 19 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana. Esta persona detenida fue llevado a la posta policial de Ciguatepeque y será puesto a las órdenes del juzgado de la ciudad de Ciguatepeque para su respectivo proceso legal. Con este informe policial retornamos a estudios de HCH Noticias. Les informó Ricardo Casas.